No, Santi, ahora vistiendo la camiseta de Maipú, visitaste a Chacras, tu antiguo club. Contame un poco antes de hablar del partido, ¿cómo fue tu vuelta a Argentina-Mendoza y por qué no Chacras? Y por distintos motivos. Uno a veces tiene que elegir camino y esta vez no fue Chacras, sino Maipú. Aunque Chacras siempre me dio todo y estoy muy agradecido a todos los momentos vividos en Chacras, pero creo que yo había cumplido un ciclo ahí y por eso no decidí regresar. ¿Tuvo un gustito diferente venir a esta cancha y sacar un punto? Sí, la verdad que sí, porque es una cancha donde jugué toda mi vida, donde salí campeón, así que siempre está ese gustito lindo de venir a jugar acá. Bueno, para meternos en el partido, un penal que tus ex compañeros dicen que fue inventado, contame un poco la jugada, ¿cómo lo viviste vos? No, para mí fue penal. Tiro en una pelota larga, la agarro y cuando me doy vuelta se me lleva todo el cuerpo. Penal, para mí. ¿Se van contentos con el resultado? Sí, que no, no muy contentos. Creo que veníamos a ganar, pero bueno, lo importante es que no se perdió y se sumó. Que siempre es importante sumar. ¿Qué rescatarías del partido y qué cambiarías para el próximo? Y creo que no jugamos mucho como veníamos jugando, jugamos más el pelotazo que no es lo nuestro ni lo que nos piden y eso. Bueno, muchas gracias Santi, que estuvo una gran figura.